Una situación muy similar se vivió en Casanare en donde los arroceros sembraron semillas certificadas del ICA pero estas tenían una bacteria que dañaba sus cosechas. Carlos Cárdenas. Silvia, en las 130 hectáreas de una agricultora no hubo cosecha y el ICA dice no tener responsabilidad en el caso. Esta mujer cultivó 130 hectáreas de arroz en Yopar, Casanare y le fue mal. Totalmente quebrado. Le compró a una empresa de Villavicencio una semilla registrada por el ICA. Después de haber cultivado no tuvimos los resultados y mandamos a hacer análisis de la semilla al ICA directamente. Y descubrieron que la semilla de arroz que cultivó estaba contaminada con Burcordelia glumae, una bacteria conformada por al menos nueve especies que degrada algunas plantas. Todo se ve excelente y en el momento de 15 días antes de entrar a cortar se coloca totalmente vano y oscuro café. La agricultora descubrió que el lote que le vendieron estaba identificado con un número clonado. Resulta que ese lote viene de una finca que se llama Permambuco y esa finca fue declarada en cuarentena por Burcordelia. Luego confirmó que el ICA andalizó la semilla y descubrió la bacteria. Sin embargo... Lo metieron en cuarentena y duró 11 meses guardada la semilla. Y que apenas sacaron la cuarentena vinieron otra vez y la sacaron y la colocaron y que sí. El ICA no cumple los protocolos internos para que nos vendan los productores una buena semilla. Isabel y otros 15 cultivadores de arroz fueron citados por el ICA en Yopal para aclararles lo sucedido. Nos obligan a los agricultores a sembrar semillas de arroz y fuera de eso sale contaminada. La directora técnica de semillas del ICA les dijo que lo ocurrido a Isabel y a los otros 15 cultivadores no fue su culpa. Es posible y eso es lo que hay que investigar y eso es lo que estamos haciendo que haya tenido algún inconveniente la semilla. Pero ese es un tema que todavía no me atrevo a identificar de quién es la responsabilidad porque el ICA no es el responsable. Estos cultivadores le entregaron a la fiscalía y a la procuraduría todas las pruebas que recolectaron.